Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a concluir nuestra mini selección de poemas serbios y poetas y poetizas serbios con Tania Kraugevich. Esta poetiza en esta foto de juventud que bien podría ser la musa de un grupo entero de poetas, esta poetiza Tania Kraugevich nació el 26 de octubre de 1946 y actualmente tiene 75 años. Nació en Senta, al norte de Voivodina, es miembro de la Sociedad Literaria Serbia desde su fundación en 2001. Por decisión del gobierno de Serbia el 24 de diciembre del 2009, fue galardonada con el título de artistas de primera línea en el ámbito de la literatura. Vive en la ciudad de Zemun. La vemos en Senta, en su en su infancia y juventud, continuó su educación en Belgrado, se graduó en el 70, obtuvo su maestría en el 73 en la Facultad de Filología de Belgrado, su tesis de maestría dedicada a uno de los poetas serbios, Monsilo Nastasivevich, fue publicada en forma de ensayo en la prestigiosa edición Argus, editorial Vuk Karadzic, 1976. Ha estado representada en numerosas antologías de poesía contemporáneas en el país y en el extranjero. Su primer libro de poesía fue publicado a los 20 años por una de las editoriales más antiguas y destacadas, Mática Sperska, de Novi Sad en 1966. Apareció en la colección The First Book. Desde entonces ha publicado 19 libros de poesía. Vamos a continuar su intensa vida cultural. La primera selección de su obra poética completa fue publicada por Agora, Sreyjanin, 2009. En el 2010 aparece una nueva selección de su poesía, Rosa, de hecho, editada y con el epílogo de la crítica literaria y ensayista Dragana Veleslin. Vamos a leer de Tania Gragugiewicz un poema que he encontrado traducido al español en lyricline.org, esta página web de poesía radicada en Alemania que me merece confianza. El poema se titula La Polar. Está traducido por Silvia Monróz de Stojanovic. El poema de Tania Gragugiewicz se titula La Polar y dice así. Será posible que no leyeran el futuro, pegándose a los muros de los mausoleos las voces de la desesperanza. Y de la manzana de la ciudad, otrora dorada en sí, mesida hasta el aliento, se lavaría la boca, la lengua, la garganta. A flote debo salir más ágil del aire, cuyas mónadas, suspiros y huracán suelen ser. Emerger con una tajada de postre oriental en el pelo, iluminar el arco que se desliza por el lomo del toro, al que me somete, odisea, la luna sedienta de narración. Con uno de sus doce mil imperativos amables, dice, pues bien, ahora a contar, en el pequeño anfiteatro parecido a un alto peldaño de agua, que conozco porque desde siempre allí guardé las palabras, el suspiro buceador, el frágil coral, donde por primera vez desee comprender el espacio, de dimensiones alargadas, la luz sobre el agua. Así empecé. Tania Gragugievich. Poetiza y musa también de su generación. Vamos a ver una foto actual que guarda toda su hermosura en esta amable poetiza veterana Tania Gragugievich. Un minuto de poesía puede cambiar nuestra jornada, alegrar nuestro mundo, cambiar las miras, influir en los demás, ¿por qué no? Gracias por ver este programa, amigos. Hasta la próxima.